Voy a iniciar con la grabación y vamos a pasar a los temas que corresponden a química el día de hoy, 12 de diciembre de 2020. Estamos prácticamente ya en etapa final del año y nos faltaría también la última parcial del año lectivo o el periodo lectivo con ustedes. Bien, voy a darles el tiempo suficiente para que puedan ustedes pronunciar su presencia. Señoritas, señoras y señores. Anchico Rubén. No está. Benalcázar Mayuri. No está. Burga Kevin. No está. Cabascango Rosa. Presente, Lizen. Perfecto. Cadena Nancy. Presente. Ok. Cazar María. Presente, Lizen. Perfecto. Chalacán Roberto. No está. Chukín María Rosario. Presente, Lizen. Perfecto. Y Chau Juan Pablo. Presente, Lizen. Perfecto. Limaico Miriam. Presente, Lizen. Perfecto. López Marilín. No está. Maldonado Johnny. Presente, licenciado. Perfecto. Naranjo Jessica. Presente, Lizen. Ok. Ponce Kevin. No está. Ruiz Yanela. Presente, Lizen. Perfecto. Sánchez Jennifer. Presente, Lizen. Ok. Villarreal Leandro. No hay. Y Epe Yomaira. Estaba en la anterior. A lo mejor se una después. Bueno. ¿Alguien no le ha tomado lista, por si acaso? Todos, ¿verdad? Vamos entonces a iniciar lo que corresponde a la asignatura de química. Igualmente mencionando en general de que las cosas, pues, todo depende de ustedes, cómo realizan el trabajo respectivo y que vayan desarrollando los procesos de acuerdo al tiempo establecido. ¿Qué importante es lo que acabamos de estudiar en biología sobre la selección natural? Y, en este caso, desde el punto de vista personal, es lo que se permite o se impide la selección natural. Perfecto. Está la señorita Yomaira Yepes, que decía que sí estaba hace ratito. Ya. El caso es de que ustedes están acá exactamente saliendo avance, saliendo sobreviviendo. Frente a las consideraciones generales negativas. El COVID, los trabajos que se han perdido, miles de emprendimientos han tenido que serán desaparecidos. Las cuentas bancarias, las cuentas de agua, de luz, de la rienda están ahí. Pero estamos buscando alternativas. Y, como dicen, Dios aprieta, pero no ahorca. No, ayúdate que yo te ayudaré, entonces estamos nosotros adelante. Y esa es la idea de buscar alternativas. Y desde ese punto de vista, pues, como selección natural. Los que pongamos el pecho a las balas y nos enfrentemos, tenemos la posibilidad de salir adelante. Caso contrario, no podemos solamente quejarnos que el gobierno hacía mal, que la situación es, que no tengo conexión. Todo depende de nosotros, hasta donde podamos, porque habrá momentos en los que ya no está a nuestro alcance. Perfecto. Entonces, basado en eso, vamos a trabajar en este momento en química. Vamos a ver. Química, para esta semana, tenemos la segunda parte de la formación de los compuestos inorgánicos. No tengo en este momento pizarra, pero ya se les explicó la semana anterior. Va a ser casi lo mismo que hicimos la semana anterior. Primero, como les dije, deben tener su responsabilidad. Una tabla periódica para que comience a observar, darse cuenta dónde están los elementos con los que estamos trabajando. Esta hojita que ya les subí hace rato, que debían haber impreso, que es la hoja de estados de oxidación para los metales y no metales. Entonces, la semana anterior trabajamos con los monovalentes y los bivalentes, con los de la familia 7A y 6A. Esta, aquí es la familia 7A y familia 6A. Entonces, eso nos ayuda a entender y trabajar correctamente. Y frente al oxígeno que tiene la 6A, esta desigración menos uno, más uno, más tres, más cinco, más siete. La 6A, que tenía más cuatro, más seis. Este más dos lo dejamos en general en otros casos. Hoy vamos a trabajar con la familia de los no metales, trivalentes y tetravalentes. Trivalentes, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. Que normalmente tiene su estado de oxidación, más uno, más tres, más cinco. Esto que está, en este caso, con amarillo, eso es para otra formación de otros compuestos un poco más complejos, que son ácidos. Les adelanto. Ácidos que forman con una, dos o tres moléculas de agua. Esto es, y son fósforo, arsénico, antimonio. No hay más. Entonces, estos son los que van a poder formar esta situación. Por eso están aquí resaltando ya desde ese punto de vista. Pero lo que vamos a ver ahorita es solamente la formación de óxidos ácidos o anidridos. Y los tetravalentes como el carbono, el silicio y el germanio, cuyo estado de oxidación frente al oxígeno, para formar estos ácidos más adelante, es el más cuatro. El carbono también tiene estado de oxidación más dos, que veremos en algún momento. En el momento nos interesa este más cuatro. Y en el momento nos interesa con los trivalentes, más uno, más tres, más cinco. Perfecto. Con esa indicación, pasamos. Son compuestos oxigenados, primero, formados por óxido. Ya sabemos que es oxígeno, por eso es óxido. El oxígeno va a estar con estado de oxidación menos dos. Entonces, ir colocando los procesos como fuimos la semana anterior. Repito, no tengo aquí pisara ni para poderlo indicarles. Entonces, necesitamos óxidos ácidos porque puede formar con agua más adelante un ácido. Por eso se llaman óxidos ácidos. En la fórmula general, el no metal de la familia, ya vemos, de la familia 5A y 4A, aquí están, o de los denominados trivalentes y tetravalentes. Y tengo que ver, no fósforo, acénico, antimonio, y tengo que ver, carbono, silicio, germano. Perfecto. Tengo presente eso. Entonces, ¿qué he utilizado? Estado de oxidación más uno, más tres, más cinco, con los de la familia 5A. Y aquí he utilizado yo el fósforo. El fósforo. El fósforo le uno al oxígeno, que es menos dos, intercambio de los estados de oxidación, y queda P2O1, P2O3, P2O5. No tengo el siete. Hay algunos libros que no sé por qué les ponen, como que tuvieron también Valencia 7. No, no son como los de la familia 7A. No, 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 no. Esos sí tienen uno, tres, cinco, siete. No, estos tienen uno, tres y cinco. Y con el carbono, que simplemente entraría con estado de oxidación más cuatro para este caso. Más cuatro. También el carbono puede entrar con estado de oxidación más dos. Pero estamos aquí trabajando esto y lo que tiene es su libro. Hemos elaborado entonces el proceso. Aquí ya está simplificado, porque si tenemos, este sería el dos, el carbono, y el cuatro, el oxígeno. Si los subíndices son divisibles, hay que simplificar. Entonces acá ya están las fórmulas simplificadas, lo que corresponde. Entonces tienen que realizar ese proceso y revisar realmente en su, en su caso, el video de la semana anterior o las anotaciones de la semana anterior. El nombre tradicional, en este caso, todos, la palabra anidrido, no óxido. Su libro a veces pone óxido, hipofundoso, está mal, está utilizando dos nomenclaturas que no son aceptables. Si vamos a utilizar las nomenclaturas tradicionales, empieza con la palabra anidrido. Y ya saben, como tenemos tres, entonces utilizamos lo que teníamos antes, hipooso, oso e ico. No hay perico porque no hay cuatro. No hay cuatro estados de oxidación. Si hubiese solo dos estados de oxidación, utilizamos solo oso e ico, nada más. Bien, entonces anidrido hipofosforoso, que es del fósforo, anidrido fosforoso, que es con el más tres, y anidrido fosfórico, que es con estado de oxidación más cinco. Se acabó. Eso es todo. La nomenclatura stock. Ya saben que este sí empieza con la palabra óxido, seguido con el nombre del no metal, y entre paréntesis, números romanos, el estado de oxidación del no metal. Ejemplo. Este es del fósforo, entonces óxido de fósforo, pero estado de oxidación uno, entre paréntesis uno. Aquí es óxido de fósforo, pero entre paréntesis estado de oxidación tres. Y el óxido del fósforo, entre paréntesis estado de oxidación cinco. Siguiente. Aquí tenemos el carbono. Como el carbono, regreso aquí la hojita, el carbono también tiene estado de oxidación más dos. Entonces, se forma el anidrido carbonoso. O también conocido como el monóxido de carbono, que no lo vamos a hacer en este momento. Entonces, también tiene más cuatro. Entonces, porque tiene más dos y más cuatro, y el más cuatro es más alto, termina en ICO, en la nomenclatura tradicional. Entonces, ¿qué es? CO2 anidrido carbónico. Este es el gas que usted, usted lo conoce. Si usted de pronto tiene frío, o en este momento pone sus manos, las junta, usted respira fuertemente, y luego coloca lo que está calentándole su mano, ese es el anidrido carbónico. Nuestro organismo es una gran fábrica de bioquímicos. Las orinas, las heces fecales, el sudor, lo que colocamos acá, todo eso. Nuestro organismo con las células, rediseña y organiza, y forma compuestos. Vea, regresamos al hecho. Respiro, tomo oxígeno, ¿y qué coloco? CO2. Es por eso que normalmente, si usted tiene una vela o algo, y usted al soplar, se apaga. Si es que es un fuego muy, muy pequeño. Es decir, porque el CO2 impide el, que se produzca el fuego. Entonces, basado en ese principio, esos, muchos de estos extintores de incendio, tienen CO2, no todos, pero la mayoría, algunos de estos, cuesta un poco más caro, y se le vierte CO2, para que se acabe el fuego. Especialmente tiene, tiene, dice, tiene en este caso polvillo con CO2, especialmente para los materiales tecnológicos. Si un laboratorio de biología, un laboratorio de informática, comienza a haber un incendio, los bomberos ingresan, no con cualquier extintor, que no va a hacer nada, va con el extintor de CO2, vea, que está en esos cilindros. Usted cuando sopla el famoso happy verde, lo que coloca, y para evitar las velas, a más de la fuerza que coloca usted al soplar, es el CO2, y apaga las velas. Ahora, ¿por qué hay esas velas que de pronto chispean? Porque usted ya puso el CO2, pero se va en el ambiente, y en el ambiente hay también oxígeno, entonces al chispear, otra vez del oxígeno, hace que se enciendan las velas, las famosas velas mágicas. Bien, la nomenclatura stock, ya estamos, entonces, óxido de carbono, cuatro, estado de oxidación es cuatro. En la nomenclatura sistemática, solamente nos olviden, tomamos en cuenta las veces que se repite cada elemento, tomando en cuenta el nombre del óxido. Entonces, cuando es uno, monóxido, monóxido de difósforo, punto. Aquí, trióxido de difósforo, y el caso del último, pentóxido de difósforo. Estos prefijos ya los vi la semana anterior. Entonces, si ya lo sabemos bien, ya hemos practicado, lo puedo aplicar en cualquier compuesto. Eso es química, el tener que usted practicar. Entonces, para aprender matemática, física, química, usted tiene que hacer ejercicio. No espere solamente lo que les mandamos aquí. Depende de usted. Por eso que algunos profesores de matemática dicen, el ejercicio le hace al maestro, le hace al estudiante de mejor. Por eso nos mandaban como locos. Si estábamos en épocas de, sobre todo de los casos de factoreo, recuerdo que en el colegio me mandaban, este, los 10 ejercicios del álgebra de Valdor. Y cada ejercicio, tenía, este, a lo mejor de 30 sub ejercicios. Entonces, 10, por 30, 300 ejercicios. más el álgebra de Mansil. ¿Y cuándo nos mandaba? Del viernes a lunes. Sentados, agachados, todo el fin de semana. Así era. Y en química, el profesor de química, nos enseñaba solamente un ejemplo. Y los demás a hacer toditos a la casa. Tarea. Y teníamos que llevar carpetas, ¿no? Como ahora se les da solamente un, este, más bien los ejemplos muy amplios. Y ustedes hagan dos o tres ejercicios. Suficiente. Ni eso no quieren hacer. Entonces, aquí está. Eso es todo. La tarea de clase, por favor, no hay más. Porque eso está en el libro. Y en el libro, a veces, le está colocando cosas que, aquí le estoy dando paso a paso. El libro le coloca como que usted ya supiera. Tarea de clase, escribir las fórmulas de los óxidos de ácidos B, arsénico y antimonio. Colocar las tres nomenclaturas. Es igualito de este. En vez de poner el fósforo, vamos a colocar el arsénico y antimonio. Y en vez de colocar hipofósforos, hipoarsenioso, hipoantimonioso, etcétera. Óxido D, tal es tal. Y monóxido D, exacto. Lo único que cambiamos es esto. Por eso está aquí. Facilito. ¿Y qué más? Y escribir la fórmula de los óxidos del ácido silícico, que es una sola. Colocar las tres nomenclaturas. En lugar de colocar el carbono, le coloco al silicio. Y coloco las tres nomenclaturas. Terminado el asunto. ¿Qué trabajote que nos manda el profesor de química de la UNED? Perfecto. Tome referencia escrita o tome la fotografía y suba al grupo de WhatsApp. O enviese entre ustedes. Esa es responsabilidad ya de ustedes. Listo. ¿Qué tenemos la próxima semana? Desarrollar la parcial en el modo desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas 30. Todo lo que corresponda solamente a la tercera parcial. Desde la semana 11, 12 y 13. Semana 11, 12 y 13. Eso es lo que corresponde. Eso tendremos la próxima semana. No hay más tareas. Solamente estudiar y realizar el trabajo en el modo. No me venga este a las 10 de la noche o a las 6 de la tarde. Sabe que no me pude conectar. Tuve inconvenientes. Es su responsabilidad tener con elección y desarrollar a tiempo la prueba. La prueba tiene que estar desarrollada a tiempo. Quienes no han desarrollado, pues tienen la nota de cero. Eso es todo. Perfecto. Estamos claros ahí. Correcto. Voy a dejar de... ¿Alguna pregunta, por favor? Porque tenemos un medio minuto todavía. ¿Ve? Es clarito. Hay muchos de ustedes, en cambio, que sí les he dicho y les nombré la semana anterior. Son dignos de felicitar. Son padres, madres de familia. Tienen hijos, tienen esposo, esposa. Tienen trabajo. Los trabajos son buenos, excelentes. Entregan a tiempo y tienen altas notas. No es ese problema. Nos veremos entonces, mejor dicho, aquí en 15 días. La próxima semana estará la asignación. La asignación estará subida tal vez en la tarde o noche. Como ya tengo que viajar a la ciudad de Ibarra, posiblemente en la noche subiré la asignación del trabajo, de la tarea. Igual el video del día de hoy. Nos veremos, por favor. Se cuidan y pasen bien. La situación del COVID está terrible. ¿Cuánto será? Las noticias están fuertes. Que el día de ayer, Francia rompió el récord de muertos por COVID, lamentablemente. O sea, es terrible. Tenemos que seguir cuidándonos.